por fin lo encontramos bueno lo encontraste o quien lo encontró bueno en sí fue una personas que habían visto varios días continuos que estaba buscando pero nunca daba con ella entonces justo por ahí me conocen y iba pasando es interesante porque yo publiqué en una historia yo dije si alguien lo ve por favor traigamelo yo traigalo porque he ido varias veces por él incluso subí hasta una historia de él y nunca lo habíamos encontrado pásalo se lo ve bien 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 oye se ve que es de raza que raza ha sido él no como un husky como un lobo ah lobo wow tiene ojos bonitos mira mira lobo regalame tus ojitos ojo color de nieve vamos a dejarlo aquí en la parte de atrás voy a dejarlo aquí en la parte de atrás mira como lo huelen lo huelen ve es decir quién es él han de decir bueno aquí en la el contratista espero que pronto terminen las puertas contratista dije verde neón ya casi verde neón pero eso es el portón no estas de aquí también también que convierten con el portón eh mira de verdad que las orejas están partidas trisadas reseca que están están agrietadas es el lomo también o sea es una capa mira una capa gruesa y bueno le estaba desnutrición también tú recuerdas una vez que nosotros hicimos el perro el rescate de la autopista que lo vimos si a él y salió corriendo y yo te dije no 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 es un perro que está enfermo si eh me despreocupé porque salió corriendo no creo que se haya tratado del mismo porque en tan poco tiempo no pudo haber acabado así o sea esto es un proceso es como alguien cuando se para que ustedes entiendan es como alguien que se está quedando calvo en un par de semanas o en un par de meses no se termina quedando calvo a menos que está en una quimioterapia eh te terminas quedando calvo ¿cuánto tiempo una persona queda calvo? ¿en 5 o 6 años? 6 años totalmente tu papá es calvo no es que como me dice 6 años pensé que sabía con exactitud es un wow ay tienes una mosca tienes una mosca ya eh ¿qué edad más o menos tú le das? eh yo calculo que tiene unos 9 años 9 años no entre 7 y 9 años aproximado pero bueno eh vamos a llamar para que lo examinen obviamente este es el área por ahora donde están los perros que no pueden estar en contacto con los demás eh gracias a la gente que compartió la historia que vio la historia pues si quieres estar enterado de más cosas que pasan en nuestra en nuestra labor pues sígueme en Instagram estoy como jeffersonrescata es la página el Instagram que tiene como 350 350 mil seguidores eh entonces ahí tú puedes ver cosas que suben gracias a una historia que nosotros subimos fue adoptado gracias por ver este video compartir y pues cuando ustedes comparten más resultados como estos más analitos rescatados ahí aquí no te cuesta nada y a nosotros nos salió un montón